Aleluya, ese aplauso para el Señor Aleluya, Aleluya Estén de pie por favor, tenga la bondad Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana Creo que lo que hemos venido haciendo ha sido agradable a la presencia del Señor Y Él ha estado atento a lo que usted ha estado haciendo en este lugar Ahora es justo que usted también esté atento a lo que Él quiere hablar Y reciba la palabra que Él va a enviar Aquí han pasado una petición por una amiga que sufre de un fuerte dolor de cabeza Pero que hoy cree que puede ser sana Yo también creo que hoy puede ser sana en el nombre de Jesús En esta oración también oramos por mi hermano Farid García A quien me alegra ver y saludar Mi paisano Hijo del mismo Padre El mismo Pastor nos sacó a la obra Y me alegra tenerlo aquí esta mañana Y poderle saludar Lo conocí cuando era Copastor de mi Pastor Ahora es Supervisor del Distrito 26 Que gusto Vamos a orar también para que Dios nos hable por medio de Él Padre Soberano Grande y maravilloso eres Padre Amado Mire Señor esta petición que ha enviado esta señora Ella la ha enviado porque cree Que usted puede sanarla esta mañana Los que estamos aquí también tenemos esa confianza Y te pedimos por ella que se glorifique en la vida de ella esta mañana Sanándola de esa dolencia en el nombre de Jesús Aquí está su siervo Señor El instrumento que usted ha escogido Para traer la palabra esta mañana Te pido que lo uses De una forma poderosa como usted lo sabe hacer Envía la palabra que los que estamos aquí Todos somos necesitados de ella Habla Jehová esta mañana Que tus siervos oyen Hay amigos que necesitan esta palabra Así que te pedimos que uses a su siervo De manera poderosa Para honra y para gloria tuya Señor Jesús Amén Gloria al Señor Jesús Gloria al nombre del Señor hermanos Oiga que bueno es el Señor Amén Me alegro mucho de saludarles a todos en esta mañana Y bueno Tiempo ha pasado Siéntese un momentico Permítame dos minutos Quiero aprovechar para agradecer a Dios Ya esta es mi última intervención en la Creo en la convención En la confraternidad Entonces Agradezco a Dios La oportunidad Confraternidad Bueno en fin Campaña Al Pastor Saúl A su familia Muchachos Muy queridos Los hijos del Pastor La esposa Bueno por ahí la miré ayer Por ahí está Dios le bendiga mucho Hermana A los muchachos Yo los veo Nos han atendido muy bien Estos muchachos De verdad que es una bendición A toda la iglesia en el plateado Dios les bendiga hermanos Gracias por todo Por sus atenciones Por todo Que Dios les bendiga en gran manera A los pastores que han estado conmigo acá Acompañándonos en el trabajo Hermano Clemente Hermano Luis Hermano Danilo Grupo hermano Samuel Y todos Y bueno para todos Para todos Un abrazo en el nombre de Jesús Gracias mis hermanos Dios les bendiga Amén Para todos Para todos Quiero agradecerles a todos Y me alegro mucho De encontrarme el paisano acá Estaba preguntando cuando venía Estaba preguntando por Ramón ¿Quién me da razón De Ramón Garzón? Ole Danilo no me dio razón man Pero hoy ya lo mire Que bueno Es paisano Como él dice Hijo de Mismo pastor que lo postuló a él Me postuló a mí al ministerio Es un hombre con Trayetoria Recorrido Cuando el tiempo del desplazamiento De pastores Él vino del Caquetá del 11 A parar al Cauca Y aquí Dios lo ha bendecido Porque el hombre que es del Espíritu Es como el viento Que oímos el sonido Pues no sabemos de dónde viene Y para dónde va Amén Así que está acá Porque Dios le ha bendecido Bueno el tiempo ha transcurrido Y yo realmente hermano Les soy honesto A no ser que el Espíritu Diga otra cosa Esto es una escuela dominical Entonces Ahora sí le voy a invitar A estar en pie A los músicos Y para todos Para todos Mi saludo En el nombre del Señor A los amigos Para todos Hechos capítulo 2 Vamos a leer la Biblia En Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Y el verso 14 A todos los pastores Sus esposas Sus hijos Su familia Dios les bendiga Es bueno estar acá con usted El hermano Carlos Que ha estado allí Conectado Y conectándonos Con Todo el País Y el mundo Gracias a Dios por ello Entonces Pedro poniéndose En pie Con los 11 Verso 14 Libro de los Hechos Capítulo 2 Les habló diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto O sea notorio Y oíd mis palabras Porque esto No es tan ebrio Como vosotros Suponéis Puesto que es Las 9 De la mañana Es decir La hora tercera Del día Más esto Es lo dicho Por el profeta Joel Y en los Postreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda Carne Y vuestros Hijos Y vuestras Hijas Profetizarán Y vuestros Ancianos Soñarán Sueños Amén Y vuestros Y vuestros Jóvenes Verán Visiones Y vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y desiertos Sobre mis Siervos Y sobre mis Siervas En aquellos días Derramaré Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y daré Prodigios Arriba en el cielo Y señales Abajo en la tierra Sangre Y fuego Y vapor De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día Del Señor Grande Y manifiesto Y todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Será salvo Por favor Repita conmigo Antes que venga El día Del Señor Grande Y manifiesto Amén Tengo para predicar Un mensaje Esta mañana Que le he titulado Los siete días Grandes de Dios Y le invito Para que esté cómodo Ya no ha dado A mi favor Y espero que el Señor Nos bendiga Nos envíe su palabra Esta mañana Amén Necesitamos Oír la palabra Amén Necesitamos Oír la palabra Nos congregamos Nos congregamos Para oír la palabra Vinimos Oír la palabra Amén 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 Y yo quiero A manera de introducción Recordarle a la iglesia El Dios El Dios El Dios que tenemos Amén Amén Bueno usted me va a ayudar A predicar esta mañana Hermano Si es verdad Lo que yo digo Diga Amén Si le duele Diga Uyuyuy Ayayay Alguna cosa Oiga hermano El Dios nuestro Es un Dios grande No, no, no No es un Dios Es el Dios grande Es el único Y sabio Dios Amén Los cielos De los cielos No pueden Contener Su grandeza Oiga El salmista Dijo Que el cielo Es su trono Y la tierra Al estrado De sus pies O sea Quiere decir Que este Dios Es grande Uy Amén Hay poder Este Dios Es grande Hermano Oiga Es tan grande Que hincha Los cielos Oiga Es tan grande Que todo Lo que hay Fue hecho Por su palabra Es el Dios Creador De todas Las cosas Amén Es tan grande Que tiene Poder Sobre cielos Y tierra Amén Es tan grande Que tiene Poder Sobre el mar Y todo Todo lo que En ellos Hay Es tan grande Que manda Y la tierra Tiembla Es tan grande Hermano Que a su presencia Se estremece El universo Oiga Oiga y ese Dios Grande Está aquí En esta mañana Ese Dios Grande Aquí está Aquí en esta Mañana Y está Aquí para Bendecir A alguien Que se atreva A creerlo Pero ese Dios Grande Ha marcado En la historia Del hombre Siete días Grandes En la historia Del ser humano De ese Dios Grande Ha marcado Siete días Alabanzas Al nombre Del Señor Y el primer Día Grande Registrado En la Biblia Está Estipulado En el libro De Génesis El capítulo Siete Es hermano El día Del diluvio El día Del diluvio Es un día Grande Y sabe Por qué Porque el día Del diluvio Dios Decidió Preservar La raza Humana Mira hermano Usted se imagina Lo que hubiera sucedido En el diluvio El día Del diluvio Si Dios No salva A los ocho Que entraron En el arca Que hubiera pasado Hubiéramos Desaparecido Tendría que ver Dios Haber hecho El hombre Otra vez Porque Se hubiera Acabado La raza Humana De la tierra Es un día Grande Porque Dios Ese día Mostró Por primera vez Salvación Al ser humano Ese día Le mostró Dios Al ser humano Cuanto Lo ama Ese día Le mostró Dios Al ser humano El proyecto De él Para salvar A la humanidad Pero sabe Por qué También es Un día Grande Porque es Un día Que da Referencia De juicio Todos Los predicadores Tendremos Que predicar Del diluvio Y cuando Alguien Se para En un altar A predicar Del diluvio Usted ya Se imagina Y dice Esto tiene Que ver Con juicio O sea Que cuando Se habla Del diluvio Usted De una vez Dice Esto tiene Que ver Con salvación Porque así Como se Habla De juicio También Se habla De salvación Es un día Grande Hermano Porque Dios Ese día Estableció Le extendió Al ser humano Le extendió Su misericordia Y le permitió Al ser humano A los que Estaban A Noé Y a los Otros Siete Ocho Por eso En la Biblia El número Ocho Representa Salvación El número Cinco Representa Gracia El número Cuatro Representa Universalidad El número Seis Representa Número De hombre El número Siete Representa Número De perfección El número Doce Representa Número De misión Alabanzas Al nombre Del Señor Así que Ese día Fue un día Grande Que Dios Estableció Amén Pero también Dios Vamos avanzando Dios Estableció Un segundo Día grande En la historia Del hombre Y sabe Cuál es Ese día Grande El día Que nació Jesús El día Que nació Jesús Nació La esperanza Para el ser Humano La buena Noticia Del cielo Y aquí Les doy Noticias De gran gozo Que serán Para todo El pueblo Que ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador El cual es Cristo El Señor Amén Es un día Grande San Mateo Capítulo 1 Y el verso 18 ¿Sabe por qué Es un día Grande? Porque es el día Que nació El salvador Del mundo El ser humano El ser humano Estaba Sin esperanza Y sin salvación ¿Sabe por qué? Porque Dios Miró desde los cielos A ver si había Un entendido Que pudiera salvar Al ser humano Y no encontró A ninguno Entonces El Dios El Dios del cielo Dijo Yo mismo Yo mismo El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando De posada María Usted Conoce La historia Hermano Oiga José Quiso Dejarla Secretamente Porque se halló Que había concebido Del Espíritu Santo Pero cuando José Estaba pensando En esto Un ángel Del Señor Le apareció A José Y le dijo No tema Recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Y oiga Y tendrá Y va a dar a luz Y tendrá un niño Y llamará su nombre Como Jesús Amén 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 Todos los escritores Habidos y por haber El nacimiento De Jesucristo Marcó la historia Del ser humano Todos tendrán Que escribir A C Que significa Antes de Cristo Y tendrán que escribir D C Que significa Después de Cristo Amén Sabe porque Es un día grande Hermano Porque usted Y yo Estábamos Perdidos Nadie Podía salvar Al hombre Oiga Oiga Por cuanto Todos pecaron Quedamos Destituidos De la gloria De Dios Usted y yo No teníamos Esperanza De salvación Usted y yo Estábamos Condenados Por el pecado Hay dos Ni hay tres Ni hay tres Jesucristo Es uno Jesucristo Es Dios Y es el único Que puede salvar La vida Del ser humano Amén Ese día Es un día Grande Histórico En la vida Del ser humano Porque hermano Y amigo Usted y yo No podíamos Acercarnos A Dios Oiga Estábamos Lejos No había Camino Para llegar Al cielo Estábamos Extraviados Por eso Lucas Escribe en el Capítulo 19 El verso Ya dice Porque Él vino A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido No lo que se iba A perder Sino lo que estaba Perdido ya No teníamos El camino No sabíamos En donde estábamos Ni para donde Íbamos Pero Jesús Nos mostró El camino Él dijo Es el Yo soy el camino Amén La verdad Y la vida Es un día Grande Porque nació La esperanza Para el hombre Ese día Con Cristo Oiga El día Que nació Jesús La noticia Vino del cielo Amén Y unos Astrólogos Que estudiaban Las escrituras Iban Cuando Alumbro La estrella Y le dijo Ya nacido En Belén Hoy Salvador Un rey Y cogieron La mochila Y se fueron Y cuando Llegaron Donde el niño Tenía dos Añitos Jesús Dos nomás Y cuando Llegaron Donde un Niño De dos Años Unos Erudictos Astrólogos Porque la gente Cree que los Reyes Magos Que hablan Eran esos De hoy en día Que están Haciendo Cosas Raras Y adivinaciones No, no, no Estos no eran Eso Estos eran Erudictos Estudiosos De los manuscritos Antiguos Que conocían La escritura Y por eso Cuando vieron La señal Porque el nacimiento De Jesús La señal Vino del cielo Nadie Subió al cielo Sino el que Descendió Del cielo El hijo Del hombre Que está En el cielo Alabanza O cuando llegaron Donde el niño De dos años Se postraron Delante de él Y el uno Le trajo Mirra Y el otro Le trajo Oro Y el otro Le trajo Incienso Y siendo un niño De dos años Lo adoraron Porque ese niño Que había nacido No era cualquier niño Era el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Jesucristo Jesucristo Es el verdadero Dios Y la vida Eterna Eterna Por eso Los escritores Tienen que decir Este Jesús Es la piedra Es la piedra Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores Y ha venido A ser la cabeza Del ángulo Shama Y en ningún otro Amigo Así que no te vayas A buscar a otro lado Porque en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a nosotros Los hombres Yo no sé si hayan extraterrestres Y para ellos hayan otro Pero para nosotros Los hombres El único salvador Se llama Jesucristo Vino a este mundo A salvar A los pecadores De los cuales Digo Pablo Yo soy el primero Y aquí estoy En esta Mañana Testificando Que Jesucristo Es mi Señor Y el Señor De esta iglesia Es así o no es así Es el Señor De esta iglesia Por eso lo adoramos Oiga me están dando Ganas de predicar Es que este no es cualquiera Este Jesús Es el que hincha Los cielos El Dios Todopoderoso Por eso adoramos A Jesús Alguien Alguien me dijo Y usted porque Solo habla de Jesús Una señora Una vez iba en una buseta Y me dijo Oiga lo conozco Usted es pastor Cierto Y le dije Si señora Digo Usted porque solo habla De Jesús Oiga usted Lo vi por allá En Tesalia En un andén Y estaba predicando A Jesús Y lo vi por allá En un campamento Y estaba predicando A Jesús Y usted no habla Y no de Jesús Y yo le dije De quien más voy a hablar Si solo Jesucristo Pudo cambiar mi vida Cuando era un borracho Un marihuanero Un periquero Un esclavo del alcohol De la droga Nadie pudo cambiar mi vida Pero Jesucristo Me cambió Y hoy Predico este Jesús ¿Pues sabe por qué? Porque solo Jesús Solo, solo Jesús Solo con Él Me quedo Dios en los cielos Dios en la tierra No hay otro Dios Como Él Santo Por eso es que Jesús Está en esta mañana Por eso es que Jesús No puede faltar En nuestro programa Por eso es que Jesús Es indispensable En tu vida Mi amigo Es indispensable En tu vida Mi amiga Porque solo Jesús Te puede salvar Porque solo Jesús Te puede sanar Porque solo Jesús Te puede liberar De esa esclavitud En la que estás Solo Jesús Hay un tercer día Grande De Dios Está ubicado En Lucas Capítulo 23 El verso 44 Al 49 Y es el día Que murió Jesús Déjeme Yo digo otra palabra Esta mañana Es el día Es el día Que Él mismo Se entregó Porque a este Jesús Que yo predico Nadie lo mató Nadie le quitó La vida Porque Él es Porque Él es el autor De la vida Él dijo Tengo poder Para ponerla Tengo poder Para quitarla Cuando yo quiera Porque Él es La resurrección Y la vida Y el que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá Amén Que se incomoda Ustedes Más retorno Que yo estoy De mi vida Oiga El día Que murió Cristo Para algunos Es un motivo De tristeza Y para el dogma Del mundo Cada año Lo recuerdan Y ponen A un Señor Barbado A cargar Una cruz Y otros Dándole latigazo Y la gente Llora Y la gente Le da pesar Y dice Pobrecito El Señor Como lo mataron Pobrecito Pero yo le quiero Decir a usted Mi amigo Mi amiga Hermano Cual pobrecito Si Cristo No va Al Calvario Usted y yo Nos hubiera tocado Que cargar Esa cruz Y esos Látigos Serían Sobre usted Y sobre mí Porque la paga Del pecado Es la muerte Pero la ládiva De Dios El regalo De Dios Es vida eterna Así que Cristo No hizo pecado No se Yo engaño En su boca Porque Él es Santo Yo dije Que Él es Santo Hermano Amén Sino Que llevó Cautiva La cautividad Y cautivó El pecado En su propio Cuerpo Oiga Y esa Maldición Que usted Y yo Teníamos Por causa Del pecado La cargó En su Espalda Y la llevó Al madero Y cuando Caminaba Al madero Algunos Le injuriaban Y le decían Mírelo Está que no puede Oiga Por allá Apareció Un hombre Simón Venga Le ayudo Pero Este Jesús Cada Paso Que daba Sabía Cómo Lo daba Porque Llevaba En sus Hombros La Maldad Suya Y la Maldad Mía El Diablo Digo Lo mato Y acabo Con este Problema Yo lo mato Y se acaba Este Jesús Yo lo mato Y se acaba Este Jesús Pero Pero Jesucristo Ya le había Dicho Al diablo Es que El diablo Es tonto Y se pasa De tonto Ya el Dios Le había Dicho Oiga Dónde Estás O muerte Dónde Está Oiga Sepulcro Ya le había Dicho Ya había Resucitado A la Hija De Nair Ya había Resucitado A Lázaro Oiga Y el Diablo No Entendió Que Este Jesús Es el Autor De la Vida Que nadie Lo podía Matar Porque Él es Dios Y cuando Subió Al Golgota Al lugar De la Calavera Oiga Y estaba En la Cruz Como que El diablo Entendió Cuando Ya estaba En la Cruz Como que Entendió Y dijo Oiga Esto Está Raro Porque Le había Funcionado La muerte Con Otros Y entonces Pero dijo Con este Está Raro Entonces ¿Sabe Qué Dijo El diablo Hasta Ahí Hasta La Cruz Hasta El Calvario Vino A Entender Porque Es Padre De Mentira Pero No Conocen Las Intenciones Del Corazón Del Hombre Los Pensamientos Entonces Cuando Lo miró En La Cruz Dijo No 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 Puedo Dejar Que Se Muera Ahí Entendió La Embarré La Embarré Con Este Con El Que No Era Este Jesús No Es Como Los Otros Este Jesús No Es Como Adán Por eso Pablo Digo Adán Hombre Terrenal Cristo El Celestial Este No Tenía Ciudadanía De Aquí Este No Tenía Investidura Y Aquí Se Puso Siendo Dios Se Hizo Hombre Pero Siguió Siendo Dios Nunca Dejó De Ser Dios Porque Él Es Dios Eterno Me Escuchó Iglesia Él Es Dios Eterno Eso Eso Lo Había Dicho Por boca Del Profeta Isaías Un Niño Nacido Hícono Sedado Y el Principado Sobre Su Hombro Y se Llamará Su Nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno Y Príncipe De Paz Cuando Cuando Lo Vio En El Madero Colgado En El Madero Dijo La Embarré Y Entonces Cogió Un Soldado Y Le Dijo Dígale Que Se Baje De Ahí Por Favor Dígale Que Se Baje De Ahí Y Cogió Uno De Los Ladrones De Lado Si Es Verdad Que Tú Eres El Cristo Entonces Sálvate A ti Mismo Y Sálvanos A Nosotros Y Un Soldado Le Dijo Si Tú Eres Dios Bájese De Ahí Porque Allí Cayó En Cuenta El Diablo Escúcheme Mi Hermano Escúcheme Iglesia Esta Mañana El Arma Más Poderosa Que Tenía El Diablo Hasta Ese Momento Era La Muerte Amén Amén Pastor Oh Muerte Gracias Hermano Saúl Yo Seré Tu Muerte O sea Muerte A usted Nadie Le ha Puesto La Pata Yo La Voy A Poner Encima Oiga Sepulcro Yo Voy A Ser Tu Aguijón Cada Vez Que Tú Escuches Hablar De Jesús De mí Voy A Ser Tu Aguijón Papá Adórelo 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 En Esta Mañana Ah A A Amén Y Entonces Le Digo Desciende De ahí No Señor Es Que Se Necesitaba Que Alguien Nos Redimiera Y no podía ser un hombre común y corriente Porque todos los hombres estábamos inyectados De un veneno mortal que se llama pecado Entonces si hubiera ido un hombre normal Por eso dice que él miró desde los cielos a ver si había uno entendido Y no lo encontró Por eso el misterio de la piedad La gloria de esta iglesia es esta doctrina La gloria de esta iglesia no son los cantores Ni somos los predicadores La gloria de esta iglesia es la doctrina La doctrina que tenemos apostólica Del nombre de Jesús, del verdadero Dios De la vida eterna Que donde nos paramos allí se para el dueño Y el autor de la vida de la iglesia ¡Bájese de ahí! Y levantó la mirada de alto Y dijo ¡Padre! ¡Perdónale! Porque no saben lo que hacen Y entonces los que tienen dogma trinitario Dicen si ve que he estado hablando con otro No señor La respuesta a eso está en primera de Timoteo 2 5 Porque hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Lo que estaba haciendo era Intermediando por el hombre Porque el único camino Que tenía el hombre Para llegar a Dios Se llama Jesús Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene a Dios Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Y el Padre se llama Jesucristo Creo que esto es doctrina Bájese de ahí No Consumado es Está hecha la obra Y entregando su espíritu Porque el espíritu es eterno No muere Y cuando expiró y cerró los ojos Las piedras Se golpeaban entre sí El astro del sol El que estaba alumbrando Porque era las 12 del mediodía Era como esta hora hermano Estaba el sol en su furor Y sabe que dijo el sol Yo no puedo alumbrar Aunque sea el mediodía Yo no puedo dar la luz Para alumbrar Porque el que está en ese madero De la cruz No es cualquier personaje El que está en ese madero Es el que me hizo a mí El sol tuvo que decir Yo no voy a alumbrar La muerte de mi creador No, 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 no Y el sol se oscureció Las piedras Se golpeaban entre sí Oiga Los sepulcros se abrían Y soltaban los muertos En esta mañana En esta mañana En esta mañana Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida En el nombre De Jesús Adórelo, adórelo Suéltela, suéltela, suéltela Suéltela, suéltela Suéltela, suéltela Los sepulcros Soltaron Los muertos Y el templo El velo del templo Se rasgó De arriba Abajo ¿Sabe por qué De arriba Abajo? Para mostrar Que la salvación Viene de arriba Papá Vino de arriba Esta salvación No viene de abajo Porque el que está abajo Está caído Sin Cristo Estás caído La salvación Viene de arriba Por eso Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene Del que está En lo alto Del que hizo Los cielos Y la tierra Y con el velo Rasgado Entonces se abrió Un camino Donde este vil Pecador Llamado Farí Pudo transitar Donde esta iglesia Se le abrió El camino Con el velo Rasgado Se abrió La puerta Eso era lo que Iba a predicar Ayer Pero ayer Entendí ¿Por qué no? Dios no me dio El mensaje Porque lo tenía Para predicarlo En la noche Esta iglesia La dirige El espíritu Y cuando el Predicador Está ubicado En el espíritu Él sabe Cuando el espíritu Le dice No es papito De bla 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 Aquí Pero guardaba Una esperanza Pequeñita Al diablo Y dijo Bueno Ya se murió Pues dejemos ahí Pero viene Un cuarto día Poderoso Samabasita Ayaya ¿Sabe por qué Me paro En estos Altares Con seguridad Y con autoridad Porque no me Predico a mí mismo Ni predico A uno Que está Sepultado Y que tiene Una escritura Aquí reposan Los restos Los huesos De Julano De tal No, 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 no Predico a uno Que estuvo muerto Pero al tercer día Se levantó Con poder Y gloria Y hoy vive Y hoy vive Jesucristo Está vivo Está vivo La tumba Está Vacía Es el día De la resurrección Y sabe Porque es un día Grande Sabe Porque es un día Grande Porque ese día Dios sacó A la luz La vida Y la inmortalidad En el Yo estoy agarrado Aquí hermano Iba un pueblo A predicar Hace algunos años En un deslizador Iba por el río Llegué a un pueblo Y me encontré Un hombre muy amable Muy atento No sé qué pasó Con ese hombre Era un paisa Y de por sí Los paisa Muy atentos Muy amigos Dios les bendiga A los paisa Yo tengo un poquito De sangre paisa Mi papá era paisa Y ese hombre Me acercó Y me dijo Oiga joven Estaba joven Y me dijo Tengo Para decirle Que hay un profeta Y comenzó a hablarme De un profeta Que ese profeta Hace esto Y hace aquello Hizo maravilla Y ta 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 Y hábleme De ese hombre Y me invitó A tomar gaseosa Dile no vecino Yo no tomo gaseosa Entonces tome agüita Y nos fuimos A tomar agua Y ese hombre Hábleme Hábleme Y cuando me dio Chancecito Y terminó de hablar Le dije Discúlpeme mi amigo Usted me ha hablado Tanto de su profeta Que me dio curiosidad Yo quisiera Conocer a su profeta Preséntemelo Para yo saber Quién es Y entonces Me dijo No No se va a poder Y entonces Yo le dije ¿Por qué no se va a poder? Dijo No porque es que Mi profeta Él ya se murió Pero ese hombre Le dijo No, no Espera, espera Vecino un momentico Entonces Dígame Cómo se llama Su profeta Me dijo Mi profeta Se llama William Mario Brown Y yo le dije Ay William Mario Brown Y usted se sabe Cómo murió William Mario Brown Y entonces Dijo No Yo le dije Espérenme Le cuento Yo me había leído Los generales De Dios Y le dije William Mario Brown Se murió En un accidente Automovilístico En los Estados Unidos Oiga Y me atrevo A decir Que se perdió ¿Sabe por qué? Porque se murió Diciendo Estas manos Que sanaron Tanta gente Y le dio vida A tanta gente Porque hoy No pueden Me pueden dar Vida a mí Murió Diciendo eso Y así murió Su profeta Pero déjeme Yo le presento A uno Que también Estuvo muerto Tres días Pero que el sepulcro No lo pudo Detener Porque se Olvida En la muerte En victoria Cristo está vivo Ha resucitado Las mujeres Que iban a buscarlo Al sepulcro Dos ángeles Con vestidura blanca Le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive No está aquí Ha resucitado Él está vivo La tumba La tumba está vacía Y su resurrección Es nuestra garantía Porque vivo está Porque vivo está Oiga y sabe Que dijo Pablo Escribiéndole a la iglesia En Corinto Porque en Corinto Habían unas sectas Que no creían En la resurrección Y entonces Le dijo Pablo Si Cristo No hubiera Resucitado Entre los muertos Van a ser Nuestra predicación Y van a ser Nuestra fe Oiga usted Esta mañana Aquí adorando Un muerto Si la Biblia Dice que el muerto Nada oye Ni nada ve Y no hay memoria Para él Entonces ¿Qué tal Danilo Cantándole aquí Y componiéndole Canciones A uno que está muerto? No vale No vale Componerle canciones A un muerto Pero esta iglesia Le cantamos Esta iglesia Le adoramos Este hombre Compone canciones Este hombre Compone canciones Para el que está vivo Alabanza Pero Cristo Ha resucitado Está vivo Y está aquí En esta mañana Amén 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 Y como él vive Nosotros también Vivimos Él está vivo Y usted y yo Estamos vivos Y crea Lo que usted Tiene vida Y no cualquier vida Vida en abundancia Le puso el pie En la cabeza La muerte Al pecado Y al diablo Oiga No escucharon Lo que dije Porque es que Ese día Le puso el pie En la cabeza Al diablo Al pecado Y a la muerte Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En el madero De la cruz Por eso Estos hombres Que usted ve aquí Le han dicho Una y otra vez Se van a morir Y aquí están Vea A mí me dijo Un caballero Pon algún lugar Lo voy a amarrar Tres días Y se muere Porque usted aquí No puede entrar Y yo le dije No, yo no vengo A que usted me amarre Yo vengo a predicar El evangelio Porque soy predicador Del Cristo De la gloria El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Oiga Y el diablo Me dijo Hace 17 años Lo mato Porque no lo quiero vivo Y se me pudrió El páncreas 18 días Como un colador En una clínica Y entró alguien Y me dijo Lástima El proyecto Que Dios tenía Con usted Se acabó Te acabó El diablo Farid Y como pude Me chorríe De una camilla Donde estaba Y con el pis La frente En el piso Le dije a Jesucristo Usted es el autor De la vida Y si me da vida Yo lo predico a usted Toda mi vida Y por eso predico A este Cristo Que tiene poder Sobre la muerte Chama la matiriri Y tamayari Y tamiriri Y tamiriri Y calé a ti Y tamay Y Y Y tamay Yo siento esta mañana Que Dios está hablando A su iglesia A mi esposa Hace ocho meses Le dictaminaron Un cáncer Linfático Linfoma Y el diablo Le dijo Toma te mato Y el médico Me dijo No puedo hacer nada Es inoperable El cáncer Porque tiene Los ganglios En la parte Inguinal Y allí pasa La vena horta No puedo operarlo Es inoperable Entonces la remitió A un hospital De cuarto nivel A pasto Ella dijo Papá esto no voy Por el frío A Neiva Bueno A Neiva Yo le dije Vámonos para Neiva Y me dijo No un momentico Papá Dios bendiga A esa esposa Que nos ha dado A cada uno Me dijo Un momentico Papá Nos vamos el lunes Yo le dije Pero este señor Dice que es con urgencia Yo Que cuento de urgencia Nos vamos el lunes Porque el domingo Voy a estar en la escuela Dominical Y el sábado Voy a hablar Con él Porque su vida Y mi vida No está puesta En la mano De cualquiera Está puesta En las manos Del autor De la vida Y la última palabra La tiene el dueño De la vida Así que si en esta mañana Hay alguien Desahuciado aquí Le tengo una noticia Aquí está el autor De la vida Y nos fuimos hermano Y ese domingo Prediqué La escuela dominical Dios me dio un tema Y le llamé La soberanía de Dios Y prediqué Que Dios es señor Que es absoluto Que es único Que es rey de reyes Que es señor de señores Y esa mujer La cogió al espíritu Y comenzó a danzar Y hablar en nuevas lenguas Hermano Y cuando terminó La escuela dominical Me llamó a mí Y a los dos hijos Tenemos dos hijos Y nos abrazó Y dijo Entramos en un proceso Dios nos va a meter En un proceso Lo necesitamos Porque estamos etiquetados Para un trabajo especial Fuera del país Pero déjeme Que por ese proceso Pasamos Porque ya Dios me dijo Que este cáncer Lo llevó él En la madera de la cruz Y por su llaga Y por su llaga Y por su llaga Hemos sido curados Lleva ocho meses Y hasta ayer que hablamos Me dijo Predíquelo Dígale a la iglesia En el plateado A los que hayan Que el Cristo mío El Cristo de esta iglesia Me sanó Me mandó a decirles Que Jesucristo La sanó Amén Amén No quiero terminar Hermano Yo estoy que termino Lo siento esta mañana Perdónenme hermano Pero hay un día Glorioso y grande Hay un día grande Que no lo puedo pasar Yo quisiera terminar Yo quisiera terminar ya Pero hay un día grande ¿Sabe cuál es ese día grande Mis pastores? El día que nació Esta iglesia Él vino a buscar Un rebaño Pero no le recibieron Le rechazaron Pero a todos Los que le recibieron A esta preciosa iglesia El día que nació Esta iglesia Es un día grande Y déjeme le digo algo La iglesia nació En Cristo Oiga Escúcheme Porque algunos Predicadores dicen Que la iglesia nació En Pentecostés No señor La iglesia nació En Cristo En Pentecostés La iglesia Fue Confirmada Y dotada El sello Del Espíritu Vino sobre ella Y yo voy a ir terminando Porque siento Que no voy a Terminar con los siete días Voy en el quinto Pero déjeme decirle algo Estaba de misionero Nacional En Boyacá En Duitama Y estábamos En un garaje Pequeñito Y comenzó Dios a hacer Lo que él sabe hacer Con esta iglesia Porque la gente Dice Porque es que Esos pentecostales Hermanos Donde se plantan Este caballero Fue a Haití Ya le dijeron Acá lo matamos Y veanlo Ahí está que se baila En su salsa Estaba aquí esta mañana Porque esta iglesia No está sola Está equivocado El diablo Esta iglesia Tiene algo especial Esta iglesia Tiene una potencia Y estaba En un garaje Y se nos Quedó pequeñito El garaje Dios comenzó A traer gente Y a traer gente Y a traer gente Y entonces Le dije a la iglesia Oiga hermano Escúcheme Le dije a la iglesia Hermanos Si alguien sabe De un garaje Más grande Porque ya la gente Le toca La gente le toca En el andén En el sol El garaje Era de 4 metros De ancho Por 15 De largo Y entonces Me dijo Un hermano Llamado Jorge Ibañez Jorge Ibañez Bueno Sabe Porque él fue Pastor allá También fue Misionero allá Y dice Dice hermano Farid Yo tengo Pastor Yo tengo Un amigo Que tiene Un garaje Más grande Si usted Gusta Vamos Yo lo llevo Le dije Listo El sábado El sábado Yo estaba en ayuno Y como a las 2 y media De la tarde Me acordé Del hermano Y lo timbré Le dije Hermano Jorge Será que podemos Ir más tarde A ver el garaje De su amigo Y dijo Listo Pastor A las 3 Voy Listo A las 3 Vino el hermano Y nos fuimos Me llevó Del garaje A ver el garaje Tocó el timbre Un segundo piso Bajo un señor El dueño De la casa Y entonces Dice Don Ibañez Muy buenas tardes Como me le ha ido Bien bien Entonces mire Él es el pastor Se lo presento Y dice Ay mucho gusto Señor Es que venimos A ver el garaje De aquí A ver si lo arrendamos Para traer la iglesia Para acá Y dice el señor Ah que bueno Y nos abrió el portón Y si el garaje Tenía como 6 metros Y medio de ancho Como por 17 de largo Un poquitico más grande Y yo digo Oiga está bueno Está bien Vamos a ver Qué pasa Cuando bajó la esposa Del caballero Del dueño de la casa Don Ibañez Muy buenas tardes Muy formal la señora Buenas tardes Don Ibañez Como le va bien Mire le presento El pastor Me presentó Y entonces Ah van a Arrendar el ganaje Sí, sí Para la iglesia Y estábamos en el pensamiento Bueno Dios le bendiga Nos vemos Yo me tengo que ir Estoy en ayuno Me vine solo a ver esto Me vuelvo A seguir ayunando Así que Yo hablo con mis superiores Y ya les informo Cuando me fuimos a ir La señora La señora Digo Pastor Espérese No se vaya ¿Por qué no nos regala Una oración? Allá arriba hay tres De mis cuatro hijos Y esta familia Tenemos muchos problemas ¿Por qué? Nos sube y nos regala Una oración Hombre que un boyacense Le diga a uno Que entre a la casa Hacer una oración Eso es un milagro ¿Cierto que sí Hermano Clemente? Oiga hermano El boyacense No le abre la puerta A nadie Casi que ni a la familia Papá Si hay aquí algún boyacense Discúlpeme Pero yo hablo así El lenguaje claro Y entonces me subí Con el hermano Ibáñez Al segundo piso Que ahora por la familia Habían dos muchachas Jóvenes Simpáticas Ahí en la sala Y estaban sentados Yo le presento El pastor Del señor Ibáñez Llamemos al hijo Y llamaron Pues a un muchacho Un flaco alto Así bien Grandote Y entonces Se vino el hombre Y llegó hasta la mesa Al comedor Y se quedó ahí Entonces la mamá Le dijo Digo venga Que el pastor Nos va a regalar Una oración Y ese muchacho Como arrogante Dijo Aquí estoy bien Que necesidad tengo Ir hasta allá Y dicen los costeños A mí me dio una rasquiñita Y yo Y este flaco De que la pica Si este también Necesita al señor Porque es que el hombre Necesita a Cristo Usted necesita a Cristo Amigo Usted necesita a Cristo Señora Y el hombre No quiso arrimar Entonces yo dije No hay problema Pero le prediqué Un mensaje Y un minutico Del salmo 90 Y el verso 10 Dijo Los años de nuestra edad Son 70 Y lo más robusto Son 80 Pero la vida Del ser humano Está puesta En la mano De Dios Le prediqué Un sermón cortico Porque yo tenía Una rasquiñita Porque él no quiso arrimar Pero como este Dios Es Dios de lejos Y es Dios de cerca También Tiene poder Papá Para alcanzar Hasta el que se le esconde Por allá Al que está escondido Por allá Escuchando esta palabra Esta mañana Ya Dios lo tiene Etiquetado Alguien está Escondido Por allá Esta hora Dios lo tiene Etiquetado Ya Dios lo tiene Fichado Ya Oiga Y le digo Al hermano Ibañez Voy terminando Hermanos Le digo Al hermano Ibañez Hermanos Vamos a orar Y entonces Levantamos Las manos Al cielo Y comenzamos A orar Como lo sabemos Hacen los pentecostales Hermano Porque es que los pentecostales No sabemos Si no invocar A uno solo No invocamos A Chidarta Gautama Buda Porque ese Sinvergüenza Se murió No invocamos A Marili Manso Porque ese No tiene poder No invocamos A Julano Porque no invocamos El nombre Que sobre todo El nombre de Jesús Y cuando levantamos Nuestras manos Y comenzamos A invocar El nombre de Jesús Esa señora Comenzó A avanzar A danzar Una danza rara Y hacía Yo soy una bruja Yo soy una bruja Y el pelo Se le levantó Así para arriba Y se sacudía Y decía Yo soy una bruja Y se movía En una danza rara Y hacía Y me dijo Sapo Oiga Farid ¿Quién te trajo De tan lejos Para sacarme De aquí Tengo 23 años Metido en la vida De esta mujer Y a esta vieja La mato Y yo le dije Te equivocaste Diablo mentiroso ¿Tú con qué aliento Vas a matar a nadie Si el que tiene En las manos La llave De la muerte Y de la de Se llama Jesucristo Y se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo No, 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 no Usted no Y le dije No, yo no Pero el Cristo De la gloria Entonces le invoqué El nombre de Jesús Me gozo Decirle Esto esta mañana A la iglesia En el plateado Me gozo Y a los compañeros Que están aquí Les respeto Y les admiro A todos Pero siento Por el Espíritu Santo Decir esto Y a todas las iglesias De estos entornos Le invoqué El nombre De Jesús Y le dije Le ordeno Que se siente Se sentó Le dije ¿Por qué Razón Estás aquí? Dios Hace 23 años Me la consagraron A través Del brujo Julano De tal De Sogamoso El demonio Hablándome Porque leí La orden Que me dijera ¿Por qué estaba ahí? Dijo ¿Y quiere que le diga Una cosa? Peor Me dijo el demonio Que a este viejo Y señaló el esposo Que estaba a un lado Así con la cabeza Agachada Asustado Le dijo A este viejo Y a los cuatro hijos Se los voy a matar En un accidente Automovilístico Dijo Porque aquí En esta sala De esta casa Me los consagró Para mí Con ceremonia Y con champaña Dijo el demonio Oiga escúcheme Mi amigo Deje de estar creyendo En brujos En hechiceros En yageceros En curanderos En gitanas Que esa gente Lo único que quiere Es acabar Con su vida Porque el diablo Vino para matar Para hurtar Y para destruir Pero Jesucristo Vino Para darte vida Y vida en abundancia Oiga Y entonces Cuando le dije Usted no va a matar A nadie Y volví Le invoqué El nombre De Jesús Y le ordené Que se largara Y se fue La señora Quedó privada Dormida Por uno Dos minutos Y cuando se despertó Comenzó a llorar Y se me botó En el hombro Llorando Y decía Por favor Ayúdeme Por favor Ayúdeme Una de las dos Muchachas Que estaban Sentadas Se levantó Brava Airada Y dijo Que espectáculos Estos Me tienen Harta Aburrida Estos espectáculos Dijo ella Esta señora Ni siquiera le dijo Mamá Dijo esta señora Toda hora Con estas Con estos espectáculos Y entonces Yo la volteé a mirar Y le dije Muchacha No diga eso Su mamá No hace esto Porque quiera Si no porque El diablo La ha cogido Como un títere Pero ahora Entiendo A que me trajo Dios Aquí no me trajo Dios Me llevó Ayunadito El señor No me trajo Dios A ver un garaje Escúcheme Escúcheme Pastor Así que Si ustedes Me permiten Mientras Arreglamos El tema Del salón De predicación Del garaje Si ustedes Me permiten Yo les hago Un acompañamiento Y les oriento Por la palabra Y les muestro El camino Porque si alguien Conoce el camino Es esta iglesia Bendito el nombre Del señor Bendito el nombre Del señor Bendito el nombre Del señor Y entonces El esposo El que estaba Callado Con la cabeza Agachada Ahí si pudo hablar Y sabe que dijo Dios No, 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 no No señor Usted no vino A darnos Ninguna orientación Usted vino aquí Y fue a ver El garaje De la casa Así que No lo necesitamos Aquí Si necesita El garaje Con mucho gusto Se lo arriendo Y si no No más Y cuando Él dijo eso Dijo Tenemos Tres pastores Que nos orientan Y nos muestran La palabra Así que Muchas gracias Y hasta luego Me despidió Y yo le dije Bueno señor Y cuando me fui a ir Una de las muchachas Se levantó Y le dijo Papá Y el viejo La miró Como Porque que un hijo Le alza la voz A un boyacense Ay Lo deshereda Pero la muchacha Se levantó De la silla Y lo miró Y le dijo Papá ¿Acaso tú No te estás Dando cuenta Que cuando Vienen Esos pastores Y a esta señora Le llega Esos demonios Y la ponen A hacer Esos espectáculos Ellos ¿Qué es lo que dicen? Siéntela Y denle La guapanelita Que ahorita Se le quita Ahora se le quita Eso Pero este señor Yo no sé Que tiene Pero lo que tiene Este señor Es diferente Ay hermano No es el pastor Fari García No, no, no Es esta iglesia Es esta iglesia Levántese de ahí Y adórenlo En esta mañana Porque esta iglesia Tenemos El poder Del Espíritu Santo Bendito 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 Este hombre Tiene algo Diferente ¿Sabe qué es? Es el poder Del Espíritu Santo Hermano Es el poder Del Espíritu Santo Este hombre Le dio una orden Y se sentó Este hombre Le dio una orden Que le dijera Porque estaba ahí Y le contó Todo Así que este señor Tiene algo diferente Así que este señor Lo recibimos En esta casa Dijo la muchacha Déjeme decirle algo En esta En esta hora Que usted sabe La bauticé a la señora En el nombre de Jesús El demonio Oiga Uno escucha cuentos En la iglesia Y le da risa Porque creen que son recocha Pero vea hermanos El día que la fui a meter En las aguas Del bautismo Me tocó que Doctrinarla Con el demonio Porque el demonio Venía Y yo la doctrinaba Y mi esposa Se le paraba atrás A la señora A la hermana Si estaba viendo Esta transmisión Ella sabe que estoy Hablando verdad Y mi esposa Se le paraba atrás Porque el demonio La tiraba a horcar De las mechas A sacudirla Mientras yo la doctrinaba Para el bautismo Y cuando la llevé A bautizarla Al agua Parado Metido Dentro del agua Yo parado Y con ella ahí Y me sacaba la lengua Y me decía Feo Se preocupe Que Para lo único Que soy lindo Es para mi esposa No espero ser lindo Para nadie más Bueno Sapo Usted a mí No me bautiza Me dijo el demonio En ese nombre No me bautiza ¿Sabe por qué? Porque ella Ya ha sido bautizada Tres veces Me dijo el mismo Demonio Le dije Ah ya Pero quiere que le diga Una cosa Que usted sabe Infeliz Ella no ha sido Bautizada Ella ha sido Bañada Tres veces Ahorita va a ser Bautizada En el nombre Que es Sobre todo Nombre Así que si hay alguien Que está pensando En bautizarse Deje de estar Cabilando tanto Y bautícese Porque en ese nombre Hay poder Porque en ese nombre Hay salvación Porque en ese nombre Hay autoridad Del cielo Bendito 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 Y sabe que le diga El demonio Si no se larga Usted también Le invoco el nombre Papito Y la cogí Y le dije En el nombre De Jesús Yo te bautizo Y cuando la fui a meter Al agua Pegó el chillido Me voy Díjole Ah No aguanta el demonio El nombre Papá No lo aguanta el demonio El nombre ¿Sabe por qué? Porque en ese nombre Hay poder En ese nombre Hay poder En el nombre De Jesús Porque en ese nombre Hay poder En ese nombre Hay poder Y la mayají En el nombre De Jesús Y Samba City Y Samba City Y Batirisi Y Sime Y Sire Y Sime 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 Para Sime Adórenlo Termina Ramón Adórenlo Cinco días Ya pasaron Y falta uno El arrebatamiento De la iglesia Falta un día grande Estos cinco Ya pasaron La dotación Del Espíritu Sobre la iglesia Tenemos el poder Del Espíritu Santo Lo que no tengo Es tiempo ahorita Voy a terminar Pero falta un día Grande hermano Que marca Los cielos Se abrirán Alabanzas Al nombre del Señor Y los cielos Con gran estruendo Mostrarán La bienaventurada Venida De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Oiga mi amigo Termino este mensaje Diciéndole Falta un día grande Que se llama El día Del levantamiento De la iglesia Amigo Cristo viene Por esta Iglesia Y si usted No se quiere Quedar Entonces yo voy A orar Por los amigos Que hoy quieren Entregarle su vida Al Señor Y no se quieren Quedar Del arrebatamiento Donde están Donde están los amigos A ver Donde están los amigos Yo quiero orar Por los amigos Que necesitan Que se quieren ir Con esta iglesia Al cielo Donde están los amigos Venga 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 amigo Venga 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 joven En el nombre De Jesús Levánteme la mano Un amigo Que quiera Irse con esta iglesia Al cielo Donde están Vayan viniendo Aquí Vayan viniendo Vayan viniendo Los amigos Escúcheme Esta señora Está con cáncer Bueno Dígale que me Miren los ojos Miren los ojos Chama ahí Así Chúcar Amay Dúni Chama Cujizaca Dúgui Dígale Cujizaca Dígale Cujiz Dígale Bajurí Cujizá Míru Dígale Dígale Chama Amay Apaci Chama Amay Uzi Trangatira Amay Estamay Dócar Amay Estamay Dígale Dígale Amay Dócar Amay Estamay Crenza Acuere Fuériti Fuériti Cazay Acurí Fuériti Carasí Asay Ari Sam Dígale Sam Dígale Ay Ay Sam Es sana en el nombre de Jesús Es sana en el nombre de Jesús Para la gloria de su nombre Hermano Amigo Está que sucede un día grande Yo no sé si será en una mañana Yo no sé si será el atardecer Yo no sé si a la medianoche Pero Cristo ha de volver Cristo viene por esta iglesia Cristo viene por esta iglesia Le estamos esperando a Él Lo estamos esperando a Él Amigo No se vaya a quedar Amiga No se vaya a quedar Voy a ir para una condenación eterna Venga que Jesucristo te quiere salvar Yo voy a orar por los amigos Dónde están los amigos Que me levantan su mano Voy a orar por los amigos Dónde están las personas Que en esta mañana Necesitan Allá hay un amigo Dios le bendiga Quien más me levanta su mano En el nombre de Jesús Vamos a orar por los amigos En esta mañana En el nombre de Jesús Vamos a orar por los amigos Esta mañana En el nombre de Jesús Quien más me levanta su mano Otro amigo Otra amiga que me levanta su mano Aquí hay un joven Aquí hay una dama Dios le bendiga Quien más Allá hay otro amigo Dios le bendiga Quien más De pronto haya por ahí Un apartado Un descarriado Oiga Sabe quien le va a dar la noticia A los que se queden De que Cristo levantó la iglesia Un descarriado Los descarriados Son los que le van a dar la noticia A los que se quedan Porque el noticiero Caracol RCN Los medios de comunicación Van a decir Que fue un platillo volador Que se llevó un poco gente Del planeta tierra Pero el descarriado va a decir No señor Ningún platillo volador Cristo levantó su iglesia Así que si está apartado Apartada Reconcíliese en esta mañana Déjele esa noticia Otro Porque usted en esta mañana Tiene la oportunidad De reconciliarse De salvarse De entregarse A Cristo Para irse con esta iglesia Al cielo Porque esta iglesia Tenemos ciudadanía Arriba en el cielo Esta iglesia No tiene ciudadanía En la tierra No, no, no Aquí en la tierra Somos peregrinos Somos pasajeros Porque nuestra ciudadanía Dijo Pablo Está en los cielos Donde esperamos Al señor de gloria Yo quiero orar Por más amigos Aquí hay más personas Aquí hay más personas Sigo invitando En el nombre de Jesús No importa Que el culto De las dos Tal vez el pastor Autorice media Ahorita más tarde Pero en esta mañana En esta hora Queremos orar Por los amigos Venga mi señora Venga acérquese Deje de estar llorando Ahí Venga que Cristo Te está esperando En esta hora Cristo te quiere salvar Jesucristo te quiere salvar Hay poder En el nombre de Jesús ¿Quiere que le diga una cosa? Esa bruja De 23 años Ahorita Es la tremenda líder De refanes En Duitama Esa solita Me abrió 22 refanes Ella solita Me abrió 22 refanes Con 22 familias ¿Sabe cuánto Bauticé? Para la gloria Del Señor No para mí Porque yo no soy Menos que nada La gloria para Él Pero bauticé En Duitama Boyacá 54 nuevos hermanos En el nombre De Jesucristo Y 59 Recibieron el poder Del Espíritu Santo Porque esta iglesia Tiene la potencia Del cielo Alguien más En el nombre De Jesús Será libre Venga joven Venga entreguele Suida al Señor ¿Qué espera? Venga papá En el nombre De Jesús Eres libre Míreme a los ojos Eres libre En el nombre De Jesús Diga soy libre En el nombre De Jesús Diga soy libre En el nombre De Jesús Venga venga Que eres libre Papá Date un paso Adelante Es uno nomás Date un paso Adelante En el nombre De Jesús Siguen viniendo Los amigos Siguen viniendo Hay poder En el nombre De Jesús Hay salvación Yo en Boyacá Bautizaba a la gente Oiga La gente creía En un culto Que pena con ustedes Hermano Venga la gente Les predicaba la palabra Y la gente decía Una señora Como de 70 años Me paró un mensaje En una dominical Y me dijo Pastor un momentico Me paró el mensaje Y yo dije ¿Qué irá a decir Esta señora Dijo vea Señor pastor Yo tengo 70 años Y a mí nadie Me había dicho Que yo necesitaba Ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Me engañaron En la iglesia Tradicional Porque nunca Me habían dicho eso Así que usted No se me va a oír De aquí Sin bautizarme En ese nombre Y ese día El pastor Bautizó nueve Ese mismo día Papá Es que esta es La iglesia Del Señor Esta es la iglesia Del Señor Esta es la iglesia Del Señor Alguien más Alguien más Ella ya pidió Bautismo Vea Alguien más Alguien más Iglesia Adórelo 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 Gracias Aleluya Amigos Siga viniendo Queremos orar Por alguien más Yo sé Que por ahí Hay alguien más Que necesita Jesús Y hoy Está aquí Él No lo deje ir Acérquese Ahora Venga Ahora Usted lo necesita A ver Quiere ser ese otro Valiente Que va a venir Una dama Un caballero Un joven Alguien que se ha Apartado del camino Venga Venga La oportunidad Está para ti Alguien que está Claudicando En irse al mundo Venga en el nombre De Jesús No se vaya Acérquese a él Hoy Hermano Usted que sabe El poder Que este Dios Tiene Y que sabe Que está enfermo Venga y sea sano Hoy en el nombre De Jesús No hay nadie Por ahí Que necesite Esta oración Hay alguien Enfermo Y tiene fe Acérquese Creyendo Que esto es Con hechos Aleluya Esto es Con hechos Esto es real Hermanos pastores Hermanos líderes Aquí están viniendo Algunos que están Enfermos Oh pero que de aquí Van a salir Sanos esta mañana Esta tarde En el nombre De Jesús Es que esto es Con hechos De aquí Saldrá usted Confesando Que el Señor Te sanó Que el Señor Hizo el milagro En tu vida Aquí en la fiesta En el plateado Aleluya Aleluya Nosotros somos Los llamados A testificar El poder De Dios Ahí yo veo Amigos también Que están viniendo Entre este grupo Oh y alguien Que permita Esta oración Tendrá que salir Confesando Tendrá que salir Publicando Lo que pasó En su vida En el nombre De Jesús Que bueno Que estén Los líderes Por ahí Los diáconos Y ayuden A ministrar Ayude a ministrar Estos que están Allí de rodillas Están creyendo Y estos se van A levantar Testificando Lo que Dios Ha hecho En sus vidas Iglesia Levantemos las manos Usted que no No está enfermo Pero que está Ya en la gradería Coloque sus manos Hacia acá Que el poder De Dios Se manifieste En este altar Sobre estos amigos Sobre estas amigas Sobre estos hermanos Que están aquí Padre soberano Lo que estamos Haciendo Lo estamos Haciendo Porque creemos En ti Señor Jesús Por eso En este momento Se levantan Nuestras manos Se levanta Nuestro clamor Por este pueblo Que está aquí De rodillas Aquí hay amigos Señor Aquí hay hijos Tuyos Que están Con dolencia Que están Con enfermedades No interesa La enfermedad Que le hayan Diagnosticado Nosotros sabemos Que usted No es nuestro Médico Usted es nuestra Medicina Usted es el Todopoderoso Por eso Invocamos Tu nombre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Declaramos Declaramos Sanidad Divina Para estos Cuerpos Que están aquí Esta mañana En el nombre Poderoso De Jesús Hay sanidad En el nombre De Jesús Hay sanidad En el nombre De Jesús Alguien Alguien Que me ayude A decir Esta palabra Hay sanidad En el nombre De Jesús Hay sanidad En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Sanidad divina En el nombre De Jesús De Nazaret Reciba sanidad Reciba sanidad En el nombre De Jesús Reciba liberación En el nombre De Jesús Reciba El Espíritu Santo Esta mañana En el nombre De Jesús Si tu gloria Tu gloria Esta aquí Aquí esta tu gloria Jesús De Nazaret Gracias 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 Señor Jesús Gracias Por lo que Haces Gracias Mi alma Te alaba Jesús Gracias Señor Jesús Aleluya 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 Iglesia Adora 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 Iglesia Adora Adora No interesa Tomarnos unos minutos Más Estamos de fiesta Déjenlo mover Déjenlo mover No lo limites No lo limites Eso, eso Recibe 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 Esta mañana Aleluya Aleluya Su nombre Démosle gracias A Dios Hermanos Por este mover Bonito En esta escuela Dominical Levanta tus manos A ver ese pueblo Agradecido Te damos Te damos Señor Muchas gracias Señor Por tu presencia En nosotros Gracias Por la palabra Gracias Por los milagros Que ha efectuado En este día En este lugar Gracias Por las sanidades Que ha derramado Gracias Gracias por la salvación Por la revelación Por la revelación De tu nombre Gracias 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 Oh muchas gracias Te damos Señor Jesús Aleluya Aleluya Amén Bien hermanos El hermano Saúl Informa que el próximo culto Inicia Dos y treinta Dos y treinta De la tarde Será el próximo culto A las afueras Hay actividades Hay almuerzos Hay ventas Así que acerquémonos A contribuir Así toca esperar Un momentico Hermano No se vaya a otro lugar Somos la iglesia Contribuyamos Acá en la iglesia Gracias